Aquí estamos mi gente, les voy a enseñar como quitar el termotato Lo primero que hacemos es que quitamos los dos tornillos de 10 centímetros Luego procedimos y limpiamos acá Bien, con una lija, limpiamos Quitamos el termotato Así hacia arriba Este ya es el termotato nuevo Lo ponemos aquí Lo colocamos bien Ok No hay que ponerle silicón ni nada Luego colocamos Aquí, ponemos los dos tornillos de centímetros Y luego quitamos el tapón Este es el tapón del coolant Y luego le echamos coolant Y esperamos que el carro Se le salga la burbuja Aquí esto acá Lo sacamos un poco Hacia arriba para que se coje para que comience a salir el aire Y apretamos un poco la manguera Para que comience a salir la burbuja Entonces encendemos el carro Y antes de De un test driver Tenemos que estar seguros Que los fans van a estar funcionando Así sabemos que el aire ya se salió Completamente del sistema El coolant Pero nada mi gente Espero que le haya ayudado el video Y nos vemos para la próxima Aquí más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!